Tras 17 días de lucha por su vida, falleció Balbina Mejía Tolosa de 72 años, quien recibió un disparo en la cabeza al interior de su vivienda por una bala perdida en el barrio Las Palmas de Valledupar. La adulta mayor residía en Tamalameque y se encontraba en Valledupar de visita. Bueno, lamentablemente mi tía falleció en el día de ayer, producto del incidente sucedió con este disparo en la cabeza, hombre. Colapsó su organismo y ayer en la mañana murió por un paro cardiorrespiratorio. Nosotros estamos indignados, toda la familia está indignada con esta situación. No puede ser que en Valledupar se estén presentando casos como estos, donde personas totalmente inocentes queden en medio de la violencia y pierdan la vida de una manera tan trágica. A nosotros lo que más nos duele es la forma como le quitaron la vida, le arrancaron la vida a mi tía Balbina. Ella no era el tiempo de morir de ella. Exigimos a las autoridades contundencia y le exigimos resultados en esta investigación. No puede ser que sigan pasando estos casos. Exigimos desde todo el seno de nuestra familia Zambrano Mejía, exigimos justicia al señor alcalde, al comandante de policía metropolitana, al comandante de policía del departamento de Cesar, al director de fiscalía, a quien tengan la competencia para estos casos, que exigimos resultados y contundencias. Y la máxima pena para personas que cometan este tipo de delitos y más el que atentó contra la vida de mi tía Balbina. Estamos realmente dolidos e indignados por esta situación. No puede ser que Valledupar esté viviendo un desorden de inseguridad tan bravo como el que está viviendo. Mire, el miércoles en la noche un tipo lo iban persiguiendo y se metió a la casa de mis hijos. A la casa de mis hijos. Hermano, puso otra vez en vilo la seguridad de mi familia. No puede ser que esto siga pasando, señores, en la ciudad de Valledupar. Exigimos resultados contundentes. Hacemos un llamado a todas las personas que han sido víctimas de esta situación para que nos unamos en favor de todas nuestras víctimas y pedamos resultados a la justicia por estos casos. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso. Encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.